¿Qué le quieres decir al mundo de la internet? ¿Qué? ¿Cómo están echados a perder con esa madre? ¡Fuente! ¡Fuente! ¡Sacaba vuelta a Mique! ¡Dale-lín! ¡Capa vuelta a Mique! ¡Oye, sendido! ¡Kiko, cuatro! ¡Push it! ¡Push it! ¡Five, four, three, two, one! ¡Woo! ¡Ya! 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 ¡Están teniendo! ¡Están veniendo! ¡Están veniendo! ¡¿Dónde la violencia? ¡Woooh! ¡Pero eso me dijo que para allá de la ayuda es el que Bonjour! ¡Increíble! ¡Arriba! ¡Ata la píkata! ¡Viva! 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 ¡Tú bien! ¡Vamos! Muchas gracias. Unos hemos aprendido, otras hemos olvidado. Se olvidó. ¡We made it to 2015! ¡Segra la vida! 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 En esta soledad Recuerda el día de que te perdí No te ganas de estar Pero en verdad Con tu felicidad Recuerda en esta soledad Siempre, siempre intenta hacer lo mismo Siempre lo ponen a hacer lo mismo Y lo ponen a hacer lo mismo Eso es lo que pasa siempre Tú pagas por lo que digas Luego veo que ya murió todo En la vista de un bebé Donándola contra mi pecho Digo, otra Otra Navidad Otra Navidad ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Look, I'm ever hand in that position though ¿Qué fue lo que pasó? Vente, vente, vamos a bailar ¿Está grabando? Vente, vente, vamos a bailar 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 Los de Chai y la Taza, el tenían que ir a la estrella. Los de Corsoal, elabanza, y to' el to' la casa. Los de Jai y la Taza, los de Corsoal y todo el to' la casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!